Hace tanto tiempo que no paso por el pueblo que no sé si lo podría volver a encontrar Y escuché que el río casi ya no lleva agua y el albergue se quemó en un temprano oestad De ese verano que pasamos bajo el cielo negro si verás No lo he olvidado, fue el mejor verano Nunca pasaremos otro día No sé qué ocurrió cuando volvimos a la escuela La rutina inició dos, quizás nos hicieron cambiar Y a verte con ropa sabiendo lo que hay debajo repasaba lo que en julio me empezaste a enseñar Pero todo aquello se ha acabado Hace más de una eternidad Fue el mejor verano, no lo he olvidado Nunca pasaremos otro igual TOS Y Respirando Pero todo aquello se ha acabado Hace más que una eternidad Un mejor verano No lo hemos olvidado Nunca pasaremos otro igual Porque la vergüenza se ha quemado Porque el río se ha secado ya Porque hemos cambiado Pero aquel verano Nunca lo tenemos que olvidar Nunca lo tenemos que olvidar ¿Cuándo lo tenemos que olvidar? ¿Cuándo lo tenemos que olvidar? ¿Cuándo lo tenemos que olvidar? ¿Cuándo lo tenemos que olvidar?